Vamos a agregar por acá un objeto donde aparezca el nombre completo del estudiante, por ejemplo aquí solamente tenemos el nombre, aquí tiene que aparecernos el nombre y apellido completo, vale, entonces para ello nuevamente vámonos a visualizaciones y en el apartado de objetos visuales vamos a agregar en este caso un objeto de tipo tarjeta. Vale, vamos a subirlo por acá y también bajarle un poco el alto, aquí vamos a tener que agregar un campo que contenga tanto el nombre como el apellido y fíjate que en nuestras tablas no existe un campo así, verdad, el nombre está en una columna y el apellido está en otra columna, entonces lo que tenemos que hacer es crear otra columna en donde esté el nombre y el apellido unido, para ello vamos a dirigirnos a la opción de transformar datos para trabajarlo directamente desde Power Query, estando en Power Query una vez más asegurémonos de que tengamos la tabla datos estudiantes seleccionado, vamos a trabajar con estas dos columnas, columnas, vamos a crear una nueva columna, eso lo vamos a hacer directamente desde agregar columna y por acá tenemos varias opciones, vamos a trabajar concretamente con columna personalizada, clicamos aquí, vamos a darle un título a nuestra nueva columna, se va a llamar estudiante y vamos a utilizar una fórmula para poder generar los datos que va a haber en esa columna, en este caso vamos a concatenar tanto el nombre y el apellido, para poder seleccionar nombre, hago clic acá y luego en la opción insertar, vamos a darle un espacio, utilizo el símbolo de ampersand, también entre comillas voy a colocar la coma y un espacio y nuevamente ampersand, este sistema ya lo conocemos en Excel, lo trabajamos bastante, cierto, ahora selecciono apellido y nuevamente en el botón insertar, de tal manera que tengo el nombre separado por una coma y espacio y luego el apellido, veamos que sucede al presionar en el botón aceptar, tenemos una nueva columna estudiante, donde está el nombre y el apellido de cada estudiante, bien vamos a aplicar para poder volver a Power BI, aplicamos, ahora en Power BI, fíjate que tenemos por acá una nueva columna llamada estudiante, si nosotros arrastramos a nuestra tarjeta, tenemos lo que queremos, Jorge XP González y es el que está seleccionado, fíjate, Jorge y aquí está Jorge XP González con todo su apellido, bien vamos ahora a quitar donde pone primera fecha estudiante, todo eso ahí, vamos a formato y etiqueta de categoría, lo vamos a quitar, vale, vamos a darle también el formato de borde sin fondo, copiando, copiando un formato de estudiante y haciendo clic aquí, en valores del globo vamos a trabajar el color de fuente con un tono un tanto anaranjado, y vamos a cambiar lo que sería el tamaño, lo vamos a dejar en 37 puntos y vamos a trabajar las propiedades en cuanto alto, podemos trabajar con 54 puntos y ancho 969, vamos a mover un poco más arriba, para que quede alineado con la forma, vale, de nuestro logo de universidad, notamos que el nombre o parte del nombre se está perdiendo por la parte inferior, vamos a trabajar el sistema de padding de nuestro objeto de tipo tarjeta, vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionarlo y vamos a formato, aquí vamos a la opción de general, en la sección de propiedades vamos a encontrar aquello que se llama espaciado y la parte de arriba lo vamos a colocar en cero, fíjate que ahora ya se puede visualizar el nombre y si seguimos manipulando, lo que sería ahora de la parte inferior, el nombre quedaría alineado al centro.